Hola que tal amigos, muy pero muy buenas tardes, ya saben mi nombre es Rodrigo Gaya y hoy quiero presentarles la Casa Sonora en la Colonia Burgos de Cuautla Morelos, como han visto anteriormente en la parte de ahí atrás tenemos una casa en venta, está el mercadito de la Burgos está riquísimo, ahí tenemos de todo, una pancita riquísimo, un pozolito que ni se diga al frente tenemos la cisterna y espacio para dos autos hasta tres bien estacionados, compactitos yo creo paso de servicio, les comento, son 209 metros cuadrados de terreno 186 metros cuadrados de construcción es una zona muy bonita, muy tranquila, abundante agua, es lo rico de aquí tenemos, estamos a, serán que, seis cuadras del centro de Cuautla queda increíble, queda increíble, vamos a iniciar por la parte de atrás para que puedan verlo son muy buenos espacios aquí tenemos el área de lavado techado la escalera marina para poder accesar la azotea, siempre se dejan hasta abajo por aquello de los niños que se puedan subir, algún accidente o demás tenemos este patiecito trasero que aquí perfectamente te cabe una pequeña alberquita, también les podemos ayudar a construir su alberquita y una terracita de este lado donde pueden poner para las carnitas asadas me pueden invitar si ven, muy buena entrada de luz por todos lados pero antes que nada, por favor amigos suscríbanse aquí abajito si ya están suscritos, activen la campanita para que les llegue el video antes que a nadie denle manita arriba compartan los videos por favor ayudan bastante, bastante, bastante este es mi motorcito la, la buena vibra que me echan al verlos aunque no compren, echenme la mano y miren muy buenos espacios muy buena construcción, muy maciza y vamos a ingresar ingresamos, tenemos las escaleras con muy buena iluminación por domo y muy buen espacio de sala de este lado un medio baño para el área social techos altos la casa es muy fresca, se siente muy rica el área de comedor con salida al jardín trasero y el espacio de cocina muy bien definidos los espacios aquí tenemos el acceso para la salida para el área del lavado está muy bien distribuida en ese sentido la definición de espacio está muy bien y arriba me encantó vamos a ver la parte de arriba que tiene espacios muy cómodos a ver en esto aquí tenemos una estancia o área de tv muy muy buen espacio muy grande pones aquí la pantalla un xbox una sala de estar cubres con cortina pones un proyector y tu salita de cine es lo que les digo tiene muy buenos espacios tenemos una habitación de este lado para la parte de acá atrás si conocen el boulevard que te lleva para Yala aquí está para la parte de enfrente o sea el centro de Cuaupla o sea es una ubicación muy buena muy muy buena tenemos otra habitación está muy fresca la casa muy fresca es lo rico corre bien rico el aire y esta es la habitación principal está gigantesca gigantesca tenemos un balconcito este mural este mural me gustó pero les digo acá atrás está el mercadito de la Burgos que es algo está riquísimo tiene muy buena ubicación muy muy buena ubicación y lo rico de esta habitación principal tienes el lavamanos por la parte de afuera por si nada más quieres venirte a lavar los dientes lavarte las manos si alguien está ocupado en el baño pues ya aquí afuerita espacio para vestidor de este lado les digo los techos muy altos no mi manita no 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 mi manita apenas alcanza el cuadro y todavía un buen espacio hacia arriba y tu baño completo de este lado les digo se me hace muy rico muy rico esta zona y el costo amigos escritura pública apta para crédito les digo la ventaja es esa que tienes todo súper cerca estamos muy cerca del centro del cuadro que serán 5 o 6 cuadras más o menos las salidas si quieres una puerta por el centro estás por la parte de atrás que les digo del boulevard y puedes salir para la ciudad de México tienes muy espacio para muy buen espacio para una albertura en la parte de atrás una palapita te queda perfecto y chan 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 el costo amigos el costo de esta propiedad tiene un costo de 2 millones 886 mil pesos exacto para crédito 209 metros cuadrados de terreno es idóneo está muy bien está muy muy bien se me hace muy buena ubicación buenos espacios buen terreno buena construcción perdón ya empezamos las ventanitas y yo les digo que se animen porque la ubicación es privilegiada los espacios son privilegiados vean cuánto espacio de de estancia iluminación por donde lo vean está muy 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 buena ya saben amigos mi nombre es Rodrigo Gaya por favor suscríbanse déjenme en los comentarios que les parece la propiedad y nos vemos en el siguiente video adiós suscríbanse 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 por favor échenme la mano con eso gracias adiós también tenemos cemental al lado es un poquitito más chiquita con un poquitito más de jardín en la parte de atrás y creo que son 100 mil pesos más abajo nada más que no se pudo abrir ahorita las llaves no las encontramos pero después se las voy a traer muchas gracias y nos vemos en el siguiente video adiós los espacios